Bueno amigos, hemos llegado el fin de la jornada del día de hoy Hoy vamos a tagnotar aquí en Casa Grandes y tratar de salir a las 4 de la mañana Ay wey, ¿qué dijeron? No, ¿pa' qué me levante a las 4 de la mañana? Está cañón Pero a las 6 sí, a las 6 nos levantamos ¿Cómo la ven? Pulidito el tanque, tiene que quedar como espejo Ahí está, revisando todo, que esté todo en su lugar Que no haya yatas ponchadas ni nada Que todavía esté en su lugarcito Ahí está No, ahorita para circular Ahí en la carretera dejarnos agerrendo Es algo peligroso Entonces, aparte de eso, tengo una baja fundida Así que pues no es recomendable A cenar Hablar con mi esposa, videollamada Y a dormir Bueno Pues no sé qué fue lo que pasó Pero tenemos un rato acá Vamos a ver qué Qué está aconteciendo Miren aquel clásico Camarote Y horchata Con camarote chiquito ¡Hijo de su madre! Kingorón 80 Por ahí así Nada que ver con esos europeos Bueno, a ver qué Bueno, pues ahí vamos Dándole Muchos De Que vienen bajando En esta curva Lo agarran Y se ensampan Chocan ahí con el Con este Cerro que se ve negro Y ahí se prenden Ahí se ven, miren Pero acá adelante No sé en realidad Qué fue lo que pasó Si chocaron dos O no sé La cola está hasta allá atrás Miren Chocaron dos Cómo Chocaron dos Dime Híbre Dime 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 Miren Dime Última Dime Dime Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. ¿Cómo vengo yo? Y los ejes de la caja... Ay, ay, esto es feo. Está feo, está feo, está feo, está feo. ¿Te esperas o te esperas? No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Te caché, Lecho! ¡Ahí va el compañero! ¡Lecho! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!